Hola, por acá les habla Wilker Ángel. Quiero contarles lo contento que estoy, las ganas y la ilusión que tengo de unirme a la familia de Aucas, unirme a este gran proyecto que desde el día uno me han demostrado la ambición, las ganas que tienen de seguir peleando cosas importantes a nivel local y de trascender a nivel internacional. A todos los fanáticos invitarlos a que estén como han estado el año anterior y como ha estado siempre allí para que juntos consigamos cosas importantes en este 2023. Espero verlos pronto, espero estar pronto en Ecuador para comenzar con mis compañeros a trabajar y preparar todo lo que se nos viene. Un fuerte abrazo.